Es una presencia musical desde la colonia que recorre el técnico. ¿Puedo decir quién tiene? ¿Puedo decir quién tiene? ¿Eso es Santa Cruz? ¿Eso es Santa Cruz? Ahora... ...como muy importante esto. ¿Aquí me cambien con la... ...dice... ...es una presencia musical desde la época de la ciudad de México? ...a los recados del servicio de la ciudad de México. ¿Eso es Santa Cruz que es Santa Cruz? ¡Fuera, franja, franja! ¡Eso es Santa Cruz! ¡Eso es Santa Cruz! ¡Vámonos! ¡Así a Santa Cruz! ¡ Select! ¡hibre, fíre, 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 fíre! ¡Traigo, Castillo! ¿Qué amigo, Kingston, unaidólo? ¡Uyy! ¡Aun there,rian,ia y... ¡F uno todo y uno y ahora este nombre vamos a jugar la gola esta noche para los años o los años y vamos a jugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!